Buenos Días Continuamos con más del programa esta mañana de jueves en Buenos Días Nicaragua y ahora en el segmento de salud. Tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Antonio Soma Riva, diabétologo, con el cual vamos a platicar sobre tipos y uso de la insulina. Ponga usted mucha atención porque esto obviamente es de vital importancia para que usted pueda mantenerse con una excelente calidad de vida y si es diabético puede mantener controlada esa azúcar. Mi estimado Antonio, buenos días, bienvenido, siempre un gusto tenerte por acá. Buenos días, encantado siempre Giovanni de venir acá a Canal 12. Pues como tú dices, la insulina es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento del paciente diabético. A lo largo de toda la historia del mundo, la diabetes ha estado presente y ha sido una de las principales causas de muerte. Sin embargo, ya en 1921, ya estamos hablando de 100 años, el doctor Banting y Best descubrieron la insulina y a partir de entonces se ha sido utilizada para liberarnos de la muerte. Básicamente, es uno de los mejores descubrimientos del mundo porque la mortalidad bajó dramáticamente. Actualmente, nosotros en Nicaragua tenemos una población de aproximadamente unos 600 mil diabéticos. En el mundo habrá uno entre 650 a 700 millones y sigue creciendo. Por lo tanto, la insulina es una de las principales armas que tenemos para poder controlar la diabetes. Hay varios tipos de insulina. Hay una insulina que es la insulina rápida, que actúa en 15 minutos y dura de 3 horas. Hay otra que se llama insulina cristalina o regular, esa actúa a los 30 minutos. Hay otra que es bastante usada, que se llama NPH, que se utiliza dos veces al día. Y está la otra insulina que es lenta, que se usa una vez al día nada más. Y existen también otras insulinas que ya están premezcladas, que son unidas con la insulina de acción prolongada y de acción rápida. Entonces, el mayor temor que han tenido por generaciones la gente es de que la insulina deja ciega y eso es una mentira total. Más bien, lo que deja ciego es la falta de control de la glucosa. La insulina te salva de ser ciego. Entonces, que se quite de una vez por todas de que la insulina deja ciego, de que la insulina te causa daño. Todo lo contrario. Si uno no produce insulina en nuestro cuerpo, por lo tanto, es necesario aplicarla. Otra de las cosas en cuanto a la insulina es de que causa mucho temor en cuanto a que puede doler. Y actualmente, pues, se han diseñado dispositivos de que cada vez la aguja es más chiquita y más fina. Y, pues, el dolor es mínimo. ¿Verdad? Es interesante lo que estás mencionando porque vos lo has dicho. Ya tienes más de... Bueno, honestamente ya son 102 años de este gran descubrimiento. Y ya tienes, obviamente, más de 100 años de haber cambiado específicamente aspectos que conlleva a una persona con azúcar. Obviamente, y que había que darle un cuido y una mejor calidad de vida. Pero a una persona que le diagnostican diabetes, se le van miles de pensamientos inmediatamente a la mente en el cual vos lo has dicho varios. Pues, creo que voy a quedar ciego, voy a perder un miembro de mi cuerpo, esto no me va a permitir poder volver a comer lo que yo comía antes, voy a perder el poder disfrutar de cosas, tengo que andarme inyectando a cada rato. Y le dan un temor y un miedo al uso de la insulina por diferentes factores que vos ya lo has mencionado. Pero vos lo has dicho, la ciencia ha avanzado tanto que ahora está el piquete para saber cuánto andas de azúcar en el cuerpo, ya ni lo sentí. Y mucho menos esa aguja que son dos dedos, todos los que tenemos un familiar con este, ya sabemos bien, dos o tres dedos del centro y comenzaba a ponerte en cualquier parte o área del cuerpo donde el doctor te lo autoriza. Pero, ¿por qué las personas creen que cuando le diagnostican azúcar asimilan inmediatamente que te tienes que inyectar? Bueno, lo que pasa es que dependiendo qué tipo de diabetes sea, si es diabético tipo 1, es necesario la insulina para la vida, ahí tiene que inyectarse de una manera sin ecualón. Así es. En los pacientes diabéticos tipo 2 podemos utilizar medicamentos orales, que hay muchísimos también, y algunos también se pueden manejar solamente con plan alimenticio, pero es bien raro. La cuestión está de usar el medicamento, pero nada quita de que puedes comenzar con insulina y después la quitas. Es decir, puedes utilizar insulina en periodos en los cuales el control es muy difícil y puedes usarla dos o tres meses y luego quitarla. De hecho, y vuelvo a recapitular, la insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo y que actualmente se fabrica como insulina humana por recombinación de ADN, de bacterias, pero entonces es casi idéntica a la del humano, por lo tanto no va a hacer daño. Y que antes solo para aplicártela tenías que ir a un centro de salud porque solo ahí te la podían dar. Y ahora no, ahora usted la compra en una farmacia, la mantiene en refrigeración y usted la puede dar y en dispositivo como el que anda el doctor acá y que algo que usted se lo puede perfectamente aplicar en cualquier momento del día cuando le tocó mirar un bajón. O sea, es tan importante esto de que lamentablemente vos has mencionado en estadísticas cuántas personas con diabetes han sido diagnosticadas, pero en tipo 1 y tipo 2 la que más aumenta todos los días es tipo 2 y es por aspectos de mala alimentación, sedentarismo y otros factores que hacen de que la persona caiga en diabetes. Sobrepeso, obesidad, sedentarismo. Y entonces entre más existe lo que es la obesidad en el mundo, pues más resistencia a la insulina va a haber y más propensión a la diabetes, ¿no? Entonces los dispositivos ahora son tan fáciles. Hacémele un acercamiento, por favor, Federico, para que aquí mi estimado... Se puede andar en una bolsa, como un lapicero, como una cachucha, y entonces aquí tenemos a la insulina de características cristalinas, pero realmente... Que es la de media hora. No, no, esta es ya... La característica es cristalina, pero esta es de acción lenta, de 24 horas. De 24 horas. Sí, entonces en la agujita podrán ver de que una... no se ve casi absolutamente... Es imprescindible, mirá, es difícil de notarla. Difícil de verla, ¿no? O sea, en cámara hay que hacer un buen acercamiento y uno aquí... Yo casi no la veo. No, y menos yo, ¿no? Vos estás cerca y menos yo. O sea, ¿cómo han cambiado esto? Ahora, oíme, un punto muy importante ahorita que estás enseñando el lápiz. Este es porque te permite andarlo. Sí, exacto. Ojo, no todas son iguales. No todas son iguales. Muchas necesitan una refrigeración permanente. Esta, en particular, se necesita andar en ambiente fresco, pero se puede andar acá. No tenerla en el... Correcto. Se puede tener en la parte de la refrigeradora, en la puerta, o bien si uno va a salir y va al campo, lo que sea, se puede mantener en agua, digamos. ¿Qué tan importante es que la persona o el paciente diabético conozca qué tipo de insulina se tiene que aplicar? Porque vos has mencionado, nos quedan dos minutitos, pero esto es muy importante. Vos has mencionado acción rápida, acción lenta y acción ya de 24 horas. Sí. ¿Qué tan importante es que el paciente conozca cómo tiene que hacer esta aplicación en ellos? Bueno, eso tiene que negociarlo con su médico, porque no todas las insulinas son para todos los pacientes. Muchos responden de una manera eficaz, con insulina de este tipo, lenta. Otros... Que su cuerpo se va adaptando a ella. Se adapta a ella y otros con insulina rápida, otros con premezclas. Entonces, lo que hago yo es que con el glucómetro que ya mencionaste, que así no duele porque se tiene que hacer lateralmente al dedito, con ese glucómetro, entonces se hace una especie de curva de glucosa que se toma la glicemia en ayunas y luego antes de la cena, por lo menos, nos tiene que estar reportando de inmediato, por lo menos cuatro a cinco días, y al quinto día ya sabemos qué dosis tiene que tener el paciente más o menos. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que ya encontramos la dosis ideal para cada paciente particular. No es lo mismo tu dosis que la día. Entonces, eso tiene que ver con el médico. Pues no, no es que si yo me pongo 30 unidades, ponete la boca. No, tenemos que hacer una valoración con el médico y de acuerdo a cada cuerpo, es también de acuerdo a la cantidad de insulina, sea rápida, sea de acción intermedia o de acción ultralenta. Y a la persona que le han diagnosticado, que obviamente tiene que por ley estarse aplicando insulina, por favor, no falte a ese cumplimiento porque eso puede ser perjudicial si deja de aplicarse. Definitivamente, se puede elevar y entonces puede causar una cetoacidosis diabética. Antes de que terminemos, algo importante que estabas mencionando en cuanto a la ubicación, la gente piensa que siempre alrededor del ombligo. Y no, realmente tiene que ser donde haya depósitos de grasa porque ahí se deposita la insulina y se está liberando al cuerpo. Es decir, toda la pancita y la llantita y puede ser también en el brazo, pero preferiblemente a nivel abdominal o aquí en la... donde hay depósitos de grasa. ¿Que eso le permite la distribución? Eso le permite de que la insulina se vaya liberando paulatinamente y no se gaste tan rápido, como por ejemplo si se lo ponen en la pierna o en el brazo. Pero la gente tiene como una fijación que es alrededor del ombligo. No, más bien hay que variar los sitios de inyección porque si se está poniendo en el mismo lugar, puede causar atrofia y hay infecciones y todo. Y pues obviamente ya en cierto momento es doloroso al paciente por estar aplicando. O sea, todo ello es muy importante y usted tiene que tomar en cuenta todas estas recomendaciones y sobre todo el no tener remiedo. Esto le va a permitir tener una mejor calidad de vida y el que usted en su momento, como yo le decía al doctor, pueda hasta que si no es tipo 1, si es tipo 2, puede en su momento decir ya no necesite insulina porque su mismo cuerpo está en un nivel adecuado. Mi estimado Antonio, ¿cómo te pueden contactar? ¿dónde están ubicados para todos aquellos amigos televidentes que sufren de diabetes y que quieren poner en un estándar, en un control adecuado? Siempre estamos en clínica cardiológica del Valle, en residencia Lomas del Valle, de la entrada, una cuadra al sur. Y pues estamos a la orden, los televidentes de Canal 12 siempre tienen un descuento especial. Así que usted solo dice, vamos donde el doctor Antonio... Es más, ni la clínica menciona, usted solo llega, vamos donde el doctor Antonio. Ahí los miembros lo guían directamente, ya saben dónde estoy ubicado. Esteban Antonio, muchas gracias. Gracias, gracias. Siempre un gusto tenerte por acá en la revista, que nos trae esta información de vital importancia para la salud de nuestros amigos televidentes. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12, youtube, canal 12, nicaragua, twitter, arroba canal12.com.ni, www.canal12.com.ni, 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 www.canal12.com.ni,